Celebramos, para pedirle un año más, la solemnidad de nuestra Madre, la Asunción, a vosotros, a esta misa, y nomás la bienvenida mañana. Gracias. 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 Bueno, en este momento se da inicio a la grandiosa presentación de los mayordomos Omar Barías, mi esposa Viri Soto, y todas las paredes alicinas. Qué bonita costumbre, aquí en la Plaza de Alice, hoy día 15 de agosto, año 2024. Gracias. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gracias! Siempre me vas a seguir al mayorongo en la protección. ¡Gracias! 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 Él está viendo todas las imágenes ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Bueno, magnífica presentación de todas las tallas de oficinas junto a los mayordomos